No, no hallaré ya otro amor igual, te tengo que encontrar, te tengo que encontrar. No, no hallaré ya otro amor igual, te tengo que encontrar, te tengo que encontrar. Porque ya no, no puedo ya vivir, y es que tu amor todo lo era en mí, y ahora no, no puedo concebir, que estés sin mí, y yo estés sin ti. No, no hallaré ya otro amor igual, y yo te buscaré, sé que te encontraré. ¿Por qué te fuiste dejándome solo? Mucho he sufrido al verme sin tu amor, porque el sol para mí ya no brilla desde que no estás. No, no hallaré ya otro amor igual, te tengo que encontrar, te tengo que encontrar. No, no hallaré ya otro amor igual, te tengo que encontrar, te tengo que encontrar. Porque ya no, no puedo ya vivir, y es que tu amor todo lo era en mí, y ahora no, no puedo concebir, que estés sin mí, y yo estés sin ti. No, no hallaré ya otro amor igual, y yo te buscaré, sé que te encontraré. Porque te fuiste dejándome solo, mucho he sufrido al verme sin tu amor, porque el sol para mí ya no brilla desde que no estás. No, no hallaré ya otro amor igual, te tengo que encontrar, te tengo que encontrar. Porque ya no, no puedo ya vivir, y es que tu amor todo lo era en mí, y ahora no, no puedo concebir, que estés sin mí, y yo estés sin ti. No, no hallaré ya otro amor igual, y yo te buscaré, sé que te encontraré. Porque te fuiste dejándome solo, mucho he sufrido al verme sin tu amor. Porque te fuiste dejándome solo, mucho he sufrido al verme sin tu amor, porque te fuiste dejándome solo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.